Bueno, esto es una terminología que poca gente entiende, ¿no? Aprender a estar cómodo en tu zona de incomodidad. Es decir, la zona de confort es la zona en la cual estamos cómodos en nuestra vida, con nuestro trabajo estable, aunque sea mal pagado y no lleguemos a final de mes, con nuestras relaciones, con nuestras cosas personales estables, aunque no seamos felices, ¿no? Se suele aplicar mucho más la zona de confort a la zona de la economía, ¿vale? Pero la zona de confort literalmente es eso, que no salimos de nuestra zona y no avanzamos nunca porque tenemos miedo, ¿vale? Pues ahí los economistas llaman esto zona de confort. Y hay que aprender a salir de la zona de confort, emprender un negocio, emprender algo que te haga ilusión y que te genere mucho más dinero que trabajar para otro y aprender a estar cómodo en tu zona de incomodidad. Es decir, aprender a estar cómodo teniendo un montón de facturas que pagar, un montón de nuevos proyectos, un montón de nuevas aventuras fuera de tu salario laboral y de trabajar para otro estando, emprendiendo para ti, aprender a estar cómodo en esta zona.